Hola, bienvenidos a la guía escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les hablo Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Beragunde, Adrián Núñez, Luciana Iván Or. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Hoy es 24 de agosto de 2015 y un día como mañana, 25 de agosto, en 1841, nació Emil Theodor Koger, que fue un médico suizo ganador del premio Nobel de Medicina y fue uno de los pioneros en insertar los métodos asépticos, asépticos, entre la cirugía y la medicina en general. O sea, fue uno de los primeros en utilizar parámetros preestablecidos y definidos y controlados de asepticismo en los casos médicos, sobre todo en el tratamiento de heridas, pero también contribuyó con la cirugía tiroidal, bueno, con la extracción de tiroides, ¿no? Antiguamente se extiría completamente la tiroides, pero él incursionó en notar que no era necesario extirar completamente la tiroides para los casos de, bueno, sobre todo hipotiroidismo y no recuerdo qué más. Y también popularizó un método que es el método de Koger, de devolver a su lugar un hombro cuando está dislocado. Existen varios métodos para volver a colocar un hombro dislocado y el método que él popularizó, que dicen que de repente no lo inventó él, sino que lo había visto en otros lados, en otros lugares, es el método, es el mejor método, es el método sin dolor. Bueno, pero es interesante lo del asepticismo, la asepticidad, no sé cómo se llama. La asepsia. Porque, la asepsia, exacto. Sí, porque antes de eso operaban sin lavar los instrumentos ni nada, ¿no? Y mucha gente se moría por infecciones, ¿no? Él se dio cuenta que era importante esterilizar todo, ¿no? Y establecer los primeros procedimientos, ¿no? Para infecciones quirúrgicas. Sí, y de hecho antes Lister, Joseph Lister, ya había incursionado en esto y de hecho había escrito un tratado, unos pequeños ilimitos, pero igual las personas no lo seguían. O sea, no se sabía, no se seguía tan a pie la importancia de eso, de mantener un ambiente aséptico para los tratamientos. Y bueno, yo he considerado un pionero dentro del tratamiento, pero también dentro de la cirugía. O sea, era un médico cirujano. Bueno, dentro de estos temas de actualidad, el sábado pasado, este sábado 22 empezó en una temporada. No sé si es una nueva temporada. Bueno, la cosa es que este sábado 22 ha regresado a las pantallas de la televisión, pero van abiertas a un programa de JCM Experimentores, que es dirigido a chicos donde muestran experimentos y, entre comillas, ciencia súper divertida. Ricardo Morán, en el programa, lo tuvimos en la IST Número 21, si no lo han escuchado, lo pueden buscar, creo que era la 21. Y nos hizo aclaración justo de que no eran experimentos, sino eran demostraciones. Sí, eran demostraciones, exacto. Interesante distinción. Porque un experimento en la televisión tomaría mucho tiempo, ¿no? Hacerlo otra vez, otra vez, hasta que no estaba bien. Entonces, el programa no debería llamarse experimentores. No. Demostradores. Sí, demostradores. Y salen unos aparatos de vidrio conversando. Pero muy interesante. ¿Cómo sabes? ¿Lo has visto? No he visto el nuevo, pero he visto hace tiempo. Bueno, pero sí. O sea, viste Math Science. No, creo que viste experimentores, ¿ah? Porque el año pasado estaba también. Ah, sí. Si no me equivoco. Sí, el año pasado sí estaba. Yo no he visto. Yo vi Math Science hace mil años. Y vi cómo y por qué que era lo mismo, pero en versión inglesa. Bueno. Ah, bueno, que es muy bueno exponer desde chicos a los niños este tipo de programas. Y justo una vez también creo que con Ricardo Morán y después con Dani Sara estábamos conversando sobre los programas que habíamos visto nosotros cuando éramos niños, ¿no? Que Julio se enamoró en Iquitap y por eso se convirtió en matemático. Y bueno, habíamos programas como puedo hacerlo yo y otros. Yo de chico me acuerdo que vi Cosmos. ¿Qué? Sí. O sea... Tú viste Cosmos. Cosmos con Neil deGrasse Tyson, ¿no? Yo soy muy chiquillo. Es el misterioso caso de dos niños. Claro, yo recuerdo que he visto Cosmos pero en disco. O sea, la original de Carl Sagan en disco. Bueno, pero ahora los niños pueden ver la de Neil deGrasse que tiene animaciones. Ahora, ¿tú crees que si de niña hubieras visto Esto es guerra y combate serías igual? No, o sea, sí y no. O sea, me imagino que sería diferente porque cambiaba algo. Pero me acuerdo cuando ella también veía un programa que se llamaba Juego de la Oca. Que era medio pavo también. Sí. Ah, ese yo también lo diría. O sea, no sé si será lo mismo que combate y Esto es guerra. Era español. No, bueno, no sé porque no he visto nunca un programa completo de combate o Esto es guerra. Pero creo que no, ¿ah? Por lo que dice la gente. No, no sé. Me parece que era un programa que pasaba en el 7. Creo que era un programa de competencias. Me parece que era de Europa, no sé. Me parece que podría ser de Alemania. Y tenían competencias físicas. ¿Qué tan físicas? Como que tenías que, por ejemplo, rodar por un trono, caminar. Ah, como hacer cosas más, no como el Juego de la Oca que era... Concurso. Sí, no sé. Pero también veíamos, también veíamos, bueno, ya de más grandes, ¿no? Pero veíamos esas peleas de la BWWF. Sí. Claro. Ay, sí, yo también veía. Yo me lo creía. No sé. O sea, creo que echarle la culpa de todo a un programa de televisión no es la solución. Bueno, no sé, yo solo les voy a decir una cosa. Que estos programas recuerden que están en televisión abierta y al fin y al cabo si tiene rating es porque son una respuesta de lo que la gente quiere. O sea, va por ambos lados, ¿no? O sea, no es que a nadie, a ninguna persona le obligan a sentarse frente al televisor y no cambiar de canal. Entonces, si un programa tiene una gran aceptación es porque al fin y al cabo la gente lo prefiere. Entonces, en vez de preguntarnos si el programa está afectando a los niños, hay que ver qué hace que a alguien le guste un programa así. Yo también creo eso, ¿ya? Pero si eres una persona adulta que ve ese programa, no hay ningún problema. Pero con los niños, no sé, no lo tengo muy claro aún por qué. Los niños no tienen tanta lección. Claro, pero ahí está el papel de los padres. Que los niños no vienen solo conmigo, ¿no? Sí, en el mundo de Daldad, donde todos los niños tienen un padre que puede hacer algo. Pero, bueno, yo no estoy diciendo las cosas. O sea, yo digo lo que debe ser. Es como decir, también hay muchos niños que se mueren de hambre. Pero no por eso vamos a estar hablando de otro tema, ¿no? Estoy diciendo que los padres que sí tienen hijos, que se ocupen de sus hijos. Y los niños que no tienen padre, pues es un problema de quien sea un problema en este momento. Pero los padres que sí tienen hijos, asomen la responsabilidad. Y los padres que no tienen hijos. Sí. Ahora, los hijos que tienen hijos. Pucha. Sí, me refiero a usted, adolescente embarazada. A usted me refiero. Cuando dicen los padres que tienen hijos, ¿se refieren a los curas? O... Esos también deberían ocuparse de sus hijos. Bien, y claro, sí, respecto de eso, creo que fue Facundo Cabral, me parece. Que decía, ¿no? Que el cura es esa persona que todos en el pueblo le dicen padre, pero sus hijos le dicen tío. Bueno. Pero sí, regresando acá, la responsabilidad es los padres. Y por lo pronto, y ese es un tema, primero el tema central de hoy es espiritualidad y meditación, ¿no? Entonces, recordemos que se empieza por uno mismo. O sea, empiezas desde adentro hacia afuera, ¿no? Primero tu círculo de... ¿Cómo se dice? Responsabilidad cercana. Claro, y después vas expandiendo tu círculo de responsabilidad. Demos la bienvenida a Iván Antezana. Hola, Iván. Hola, ¿cómo están? Después de tiempo. Bien. Bueno. Sí, justamente comentaban, creo, si algunos han notado la subida de nivel de las últimas ediciones de Ley de Cépticas, porque alguien faltaba. Bueno, Ashley Madison es una cita, es un sitio, perdón, por internet, en el que la gente que está casada o que tiene una relación seria puede entrar y conseguir una cita con otra persona que también está casada, tiene una relación seria, y tener un amorío paralelo al de su relación. Y hace unos días, el 20... no recuerdo, creo que... no recuerdo. De agosto, en este año, creo que fue el 17, el 16, hackearon la red. De hecho, lo habían hackeado el mes pasado. Hackearon la página web y extrajeron todos sus archivos y publicaron la lista de todas las personas que estaban usando ese servicio. O sea, publicaron la lista de todas las personas que estaban sacándole la vuelta a sus parejas y utilizando un servicio paralelo de citas. Ah, sí. No eran gays porque la página lo prohibía explícitamente. Pero otra cosa que yo leí es que la administración, la página, te mandaba como un bot de pareja pretendida para que la gente no se desanimara. Es un tema más complicado, ¿no? Porque está la satanización... Es como la... Está el hecho de tener una monogamia, pero en verdad no quererla, y tener que acudir a algo, qué sé yo, escondido, para poder sacar ese lado tuyo y que no quiere estar en monogamia. Y me parece un poquito hipócrita que todas las... O sea, sí y no, porque sí estás incumpliendo un contrato, qué sé yo, un acuerdo que tienes con una persona, pero a veces como no nos metemos en la vida de los demás. No sé, por eso es que no quería hablarlo tanto. O sea, menos que ustedes tengan... Y yo creo que si quieres hacer algo que sabes que está mal, porque lo estás haciendo a escondidas, tienes que cuidarte mucho y hacerlo realmente a escondidas. O sea, las redes no son confiables. Te pueden hackear, pueden pasar muchas cosas. Bueno, para mí también es el punto de... Me parece que eso es porque la sociedad todavía es... O sea, la sociedad debe ser tan abierta como para que la gente no tenga que recurrir a hacer las cosas escondidas y pueda hacerlo abiertamente. Ahora, también me dijeron que por ahí, aunque fuera abiertamente, realmente hay personas a las que simplemente les gusta hacer cosas escondidas. Porque por más que la sociedad sea completamente abierta y te deje a tomar más de una pareja a la vez y qué sé yo, y entiendas que en verdad un matrimonio no... ¿Ustedes están casados? No, Adrián creo que sí. ¿Están casados oídos? Y que en realidad el matrimonio es bonito al principio pero después se convierte en esa rutina. Que puede ser muy agradable de una de tres veces pero tienes ese instinto de salir a buscar una pareja que tenga ciertos requerimientos sexuales diferentes y bla, bla, bla. Y debería estar bien, debería estar perfectamente bien y ser aceptado para que no tengas que hacerlo de manera oculta, ¿no? O sea, deberíamos ser más honestos con nosotros mismos. O sea, yo también creo que no puedes contrarles. Así como puedes contrarerte las ganas de herinar, obviamente puedes contrar cualquier otra cosa y apelar a la naturaleza es una falacia. A lo que yo voy es a que si de todos modos lo vas a hacer deberíamos ser más honestos con nosotros mismos y que si de todos modos lo vas a hacer lo hagas abiertamente. Porque al fin y al cabo si lo haces de una manera ilícita o de una manera escondida estás negando lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es la realidad. Es como comer un pastel debajo de la mesa. Para hacer el segway perfecto es que muchas veces las personas perdonan una infidelidad. De hecho, es una cosa que a veces es estigmatizado es que se perdonen infidelidades cuando en verdad también es algo completamente normal. Una persona es capaz de cambiar, es capaz de cometer errores. Somos humanos, cometemos errores, puedes perdonar algo. Cada uno decide qué cosa perdonar y qué cosa no perdonar. Pero es muy importante no guardar rencor porque entonces se hiciera que no sea perdonado. Y eso es algo que se aprende o que se practica de alguna manera con la meditación. Y justo el tema de hoy es la meditación o la espiritualidad en general. ¿Quiere que les cuente? Sí, Julio, cuéntanos. Ahora Julio nos va a contar. No, eso está bien. ¿Quieres que les cuente? Está bien. Ya, Julio, por favor. Les voy a contar que del 5 al 16 de agosto no fue un retiro de meditación, vipasana. Ya, y este... Primero les voy a contar... Yo creo que tuve un balance positivo. Ya, y primero les voy a contar lo malo para sacarlo del camino. No, pero ya que mencionaste algo del web con mi papá contaba que había unos yoguis que se sacaban el intestino por el lano y lo lavaban y se volvían a poner. Bueno, ok. Continúa, Julio, por favor. Justamente... ¿Después de eso? Estoy limpiecito ahora. Después de eso... Estoy limpiecito. Después de eso nada puede ser peor. Ya, hazla, Julio. Cuenta tu experiencia. Bueno, no hay seriedad en esta época. Ya. Este... Ya, mi primera queja... Mi primera queja es que el retiro es auspiciado como secular. Ah, sí. Pero en verdad tiene bastante budismo. Eso yo ya lo esperaba. Yo ya esperaba que tenga bastante budismo. Ya. Este... Pero sí me parece que debería ser este... Oh, como... Promocionada de... Como diciendo que sí va a tener bastante budismo porque es la verdad. Ya, pero el problema es que... ¿Puedo contestarte ahorita? Sí. Y el problema es que si es secular y las decisiones de budismo te la dan pregunta y dicen, créelo. Claro, claro. El problema yo creo es que la técnica en sí sí es secular y en la noche... Te refiero a las lecciones de la noche. Claro, en la noche te dan charlas como de budismo. Y creo que... Ya, está bien. Hablando de nuestra idea, sí, pero tendrías que explicarlo muy bien porque de otro modo va a huyentar a la gente que no quiere nada. Bueno, pero es la verdad. Ya, está bien. Y también tiene su magufería. Bueno. Sí. Espiritual, but not magufo. Y la comunidad como que sí tiene una forma de expresarse un poco magufo porque, por ejemplo, en la primera... En la primera es que el primer día que llegamos en la charla, por ejemplo, una de las cosas que me quedó es que la chica dijo sí, hay camas camarotes y por favor se acuestan cabeza, o sea, en la misma dirección, ¿no? La cabeza para un lado y los pies para el otro porque es mejor para las energías. A mí no me dijeron eso. No te dijeron... Bueno, o sea, fue algo que dijo ella, pero a mí me dijo... me dijo como que... Es la gente que está ahí, sí. Bueno. ¿Qué tipo de energías? ¿Qué tipo de energías eran las que eran mejores para el pie de un lado y la cabeza del otro? Entonces, sí tienen un vocabulario un poco magufo, ¿no? Malas vibras, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno. Claro, siempre la energía que no saben lo que es, pero... Malas energías. Cada rato. Que después voy a hablar un poquito más de eso también. Este... Bueno, pero en sí el balance positivo porque la técnica sí es buena y pese a todo las charlas porque, bueno, me quejo de que digan que no tiene budismo, pero yo sí estoy contento con el vocabulario budista hasta cierto punto y las charlas sí sirven porque sirven como para orientarte. Por ejemplo, los primeros tres días te concentras en la respiración, ¿no? Entonces estás sentado y son once horas de meditación al día. Entonces, es como prácticamente... O sea, si metas media hora al día es como un mes de meditación prácticamente no funciona así. Yo les he dicho que así no funciona. Sí funciona así, ¿sabes por qué? No es como que te metas a la bañera durante dos horas y dijiste ya me bañé durante un mes. No, pero funciona porque consigues concentrarte más. ¿Qué hora sí? Claro, pero también te limpias más. Pero el chiste es que no sabes por qué no y eso lo explican en la charla es porque constantemente estás recibiendo información. Entonces, constantemente tienes que practicar el camino por el cual tienes que llevar esa información a una vez que recibes. Es como bañarte, constantemente te estás ensuciando, no te puedes bañar por un mes. O sea, no puedes bañar el equivalente en un día a lo que deberías bañar tú durante un mes. Bueno, ya, entonces los primeros tres días, ahora les voy a contar la técnica, los primeros tres días te concentras en la respiración, en la sensación táctil del contacto entre el aire y tu nariz. Y estás ahí sentada y te concentras en eso todo el día. Al día siguiente te ves todo el día. Y las charlas son útiles porque justamente en las charlas dicen, te dicen seguramente te está doliendo las piernas, estás cansado, te quieres ir a tu casa. O sea, como que saben que saben lo que la gente está experimentando en ese momento, ¿no? Como que lo han repetido tantas veces que ya saben los problemas más comunes que uno tiene. Y después, en los siguientes días ya te empiezas a concentrar en otras cosas. Por ejemplo, en la parte del labio superior como un triángulo que hay entre tu nariz y tu labio superior y como sientes lo que hay ahí si pasa algo. Si no pasa nada, te concentras en la respiración y después te empiezas a concentrar. Digamos, si estás constipado, ¿vas a sentir ahí una obstrucción? Sí, sí, justamente es algo que las instrucciones te dicen, ¿no? fíjate si el aire está entrando por un orificio nasal o por el otro o de repente está entrando por los dos. Entonces, que te fijes en ese tipo de cosas. Y se siente todo, ¿ah? Sí. Miente el aire. Sí, se siente. ¿Qué? ¿O sea, si te has resfriado ¿no puedes meditar? No, sí puedes, pero tienes que aguantarlo, ¿no? Pero yo estaba resfriado una de esas días y ibas con mi papel higiénico al costado, mi rollo de papel higiénico. Bueno, y la técnica después es concentrarse en las partes del cuerpo, ¿no? La cabeza, empiezas a recorrer, sentir lo que hay, de repente puedes sentir presión, cosquilleos, dolor, qué sé yo, cualquier cosa. Y recorrer el cuerpo de esa forma, ¿no? De la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Ahora, la parte de las instrucciones así que te tapa este de la cabeza. Oye, mi amor. No, ¿cuál es lo? De los pies a la cabeza. La de manada. La de manada. En fin. Ahora, el punto es que lo que quiero ganar es concentración, o sea, es un ejercicio de concentración, pero esa es una parte de la meditación. La otra parte es darte cuenta que las cosas están en constante cambio y darte cuenta de que las sensaciones corporales están en constante cambio. Y ese es todo el punto. Ese es todo el punto, ¿no? Claro, darte cuenta de la impermanencia. O sea, supuestamente la idea básica del budismo es que todo es impermanencia y que todo está en constante cambio y que te des cuenta de eso, nada más. Si tú te dieras cuenta de eso, ya estarías iluminado. Sí, dejas de sufrir. Todo fluye, como era Quito. Claro, no es posible bañarse dos veces en el mismo día. eso. Ahora, las implicaciones, una de las cosas que a mí me mostró ya que mencionaste esto es que las charlas de la noche son viejas, no están actualizadas. Son audios. Son audios y no sé de qué años serán, pero no las han actualizado. Entonces, hablan de ciertas cosas que son ciencia, que son de verdad, pero no sé. Sí, dicen ciertas cosas imprecisas. Sí, que están desactualizadas. Bueno, entonces, ¿qué aprendiste? Ah, aprendí yo creo que a sentir un poquito más la impermanencia. O sea, es que hay, si tú lo piensas, lo puedes entender, ¿no? Por ejemplo, puedes pensar, la tierra siempre está moviéndose, pero otra cosa es que tú lo sientas. Y no es, obviamente no lo vas a sentir, te mentiría si te digo que lo sientes, ¿no? Pero hay otras cosas más fáciles de sentir como las sensaciones corporales y ahí es donde punta la cosa. Sí, y a mí lo que me gustaba es que como es solo tú con tu cuerpo, solo tú con tu materia, es tu realidad. Ahora, lo importante de esto es que uno de los principios básicos que también es un principio básico del modismo es que el sufrimiento se causa por el apego y el rechazo. Como el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, claro, y te enseña, o aprendes a que, es verdad, todas las, o sea, el estímulo dolor existe, pero el hecho de la reacción hacia ese estímulo dolor es, no es, no sé, no, la reacción al estímulo no es igual al estímulo dolor. Entonces, si te golpeas en la mesa, el dolor es una cosa, perdón, el golpe, ¿cómo se dice? No, el estímulo de golpe es una cosa, pero el dolor que tú sientes sobre ese golpe es una cosa diferente. La experiencia subjetiva del estímulo. la experiencia del dolor. Claro. Ya. Y el punto es que tienes que llevar esto a otras áreas de tu vida y saber, no sentir un rechazo por cosas que suceden y todas las cosas suceden de manera determinista o, bueno, ¿lo creas o no lo creas? Y eso lo hablamos en el programa pasado, ¿no? Hablamos, cuando hablamos de la memoria. ¿Qué pasa cuando tú tienes un mal recuerdo? Tienes el mal recuerdo de una persona. Entonces, tienes dos caminos. Tienes el mal recuerdo de una persona que te hizo daño y puedes recordarlo con rencor y decir, este maldito hijo, le voy a sacar la mugre cuando lo vean. Sí, ese es mi lenguaje malignado. O puedes recordarlo cuando el recuerdo dijo, pucha, esta persona me ha hecho mal, entonces voy a dejar de, o sea, voy a cortar el lazo con esta persona y sigo con mi vida. Y esa es una decisión que se toma de manera consciente. Y para tomar una decisión tan grande, porque muchas veces es una decisión grande no atribuirle sentimientos a un recuerdo malo, tienes que empezar con lo pequeño. Y cuando estás sentado, por ejemplo, te enseñan a que estás sentado en una posición durante una hora. Entonces, te empieza a molestar la rodilla. Entonces, pucha, me molesta la rodilla y te molesta la rodilla y te molesta la rodilla. Pero mientras tú vas pasando, en realidad, esa molestia se va a ir y va a desaparecer. Si tú no le prestas atención y no reaccionas de manera emocional ante ese dolor, ese dolor va a desaparecer. Y la emoción que le pudiste haber atribuido nunca existió. Entonces, va a desaparecer junto con el dolor. Yo creo que después de una hora o dos horas no te vas a preparar. Te corta la circulación, pierdes sensibilidad y ya no la sientes. Claro. No, yo he estado una hora completamente sin moverme y no... Bueno, yo sí he estado una hora sin moverme también. Pero es como... Es también un poco frustrante porque te da ganas de muerte bastante. Te da ganas de muerte, sí. Pero lo que recordaba también es que decían este... Como que no va a pasar nada, ¿no? Al final, claro, se te va a darmecer, pero después otra vez vuelve uno. Ya, no pasa nada. Y... A mí me parece interesante y me gustaría hacerlo. ¡Bien! Pero sé que no podría. Lo he intentado un par de veces en... Bueno, en yoga y las dos veces que hacíamos la parte de respiración me salía sangre en la nariz. Sí. Ah, pero algo importante es que hay una pequeña diferencia entre yoga y esto porque en el yoga tú estás forzando tu respiración. O sea, estás intencionalmente llevando la respiración al... Como lo que dicen respiración ventral, ¿no? Llevarla hacia abajo. Pero en esta técnica es préstale atención a la respiración tal cual es. O sea, justamente trata de observarla sin modificarla. Y eso es un poco difícil y al principio de hecho no lo entiendes porque, pucha, ¿cómo sabes cuándo no la estás modificando? ¿No? Pero es poco a poco como que se va haciendo entre comillas más natural, ¿no? A mí se me ayudó también entender ciertas cosas porque lo que dicen es tienes que observar las cosas tal y como son. Y es lo que yo decía de la honestidad. Por más que tú mientas sobre la realidad, la realidad no va a cambiar solo porque tú mientes al respecto. La realidad va a seguir siendo la que es. Entonces, si te comes un pastel debajo de la mesa, eso no va a ser que no te hayas comido un pastel, ¿no? Entonces, el... Bueno, creo que también es un... Lo corto ahí. Ya. Y eso es muy interesante porque es verdad, por más que tú... si tú sientes rencor, apego, lo que tú sientas no va a cambiar la realidad. La realidad va a seguir existiendo. Y la... Como que la propiedad de la realidad es la impermanencia, ¿no? El no ser para siempre, el cambiar constantemente. Otra cosa importante también es... Claro, la impermanencia supuestamente es el foco de todo, ¿no? La impermanencia, ¿no? Pero algo que se deduce es que justamente tú sufres porque no estás entendiendo el mundo, porque tienes falsas expectativas, ¿no? Bueno, aparte del dolor físico, ¿no? Me refiero al dolor este... Al dolor mental, o sea. Te estás golpeando, deja tus falsas expectativas. Una parte, por lo menos, una parte de eso surge porque tienes falsas expectativas respecto al mundo. Porque... Es falsa como esperar que alguien te deje de golpear, es una falsa expectativa. Claro, esperar que alguien te deje de golpear porque estás meditando. Este... Bueno, Julio, no sé qué opinas. Yo estudié un poco la meditación budista zen y tuve algunas clases en Nueva Acrópolis, ahí en Javi Prado. Pero en Nueva Acrópolis es recontra maújo, pues. Sí, es recontra maújo. Continúa. Pero ahí revisé un poco porque en una época me interesó el budismo y la filosofía budista es interesante porque plantea que tienes que desprenderte de las cosas que deseas, ¿no? O sea, si tú eres una persona que amas mucho, si eres una persona que se coge mucho a las personas, ¿no? Al final va a sufrir, ¿no? Va a sufrir. Entonces, lo que te aconsejan es que vivas tu vida como si a todos estuviera perdido, ¿no? Que establezcas relaciones y conexiones y todo, pero que asumas que puedes perder todo en cualquier momento que es una... Y la meditación ayuda en ese sentido porque te ayuda a desprenderte de las cosas antes de que haya el experimento real, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, por más terrible que seas, puedes aceptarlo más fácilmente, ¿no? O sea, tienes que aceptar que la mayoría de cosas en el mundo de verdad no la puedes cambiar, tienes que dejar ir, ¿no? Un poco. Sí. Lo cual no significa que cuando tú dices vive tu vida como si todo estuviera perdido suena un poco mal porque, o sea, tampoco es que la viva sin ganas o sin... Let it go, de Froese. Claro, uy, sí. He escuchado esa canción como 20 veces el último fin de semana. Bueno, ¿qué? Ah, ya, que no, o sea, no significa, de nuevo, cuando hablamos de racionalidad también, por ejemplo, cuando hablamos de ser racional no significa carecer de sentimientos, significa no dejar que tus sentimientos o tus emociones tomen las decisiones por ti. Es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de desapego o hablamos de vivir tu vida sin apegarte en exceso, no significa que no vayas a querer a nadie, no significa que no vas a tener deseos, expectativas, sino, pero significa, aunque de repente esto lo he añadido yo y no sé, no sé a la práctica original, pero significa que tus expectativas tienen que estar alineadas con la realidad, tus emociones y tus sentimientos tienen que estar también alineados con la realidad. ¿El sufrimiento es una capacidad? O sea... Te responde psicólogo. A ver, ¿qué cosa dices, Víctor? El sufrimiento es un programa del cerebro que te dice que te estás dañando, ¿no? O sea, puede haber sufrimiento físico y también sufrimiento mental. ¿Es la capacidad de reflexionar sobre el dolor pasado o algo por el estilo? Bueno, pero lo que pasa es que lo que ellos llaman sufrimiento, el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. Por eso, si tú tienes capacidad para recordar o reflexionar sobre ese dolor, ahí aparece el sufrimiento, ¿no es cierto? Sí, creo que es eso. Creo que es eso. Sí, sí, se distingue entre dolor y sufrimiento. Dolores, digamos, te cortan y te duele y cortas a un animal y le va a olear en el cerebro, supuestamente, pero el sufrimiento ya es la interpretación de que va a haber un dolor en el futuro o va a haber algo en el futuro, digamos, la inexistencia, no puede generar, el hecho de que vaya a morir puede generar un tipo de sufrimiento psicológico que no es evidente, o sea, que no es un sufrimiento físico que tal vez puedan tener otros animales, ¿no? O rumiar un dolor pasado también. Exacto, ¿no? Pero la idea del budismo, creo yo, que es dejar de desear, o sea, el sufrimiento se da ¿por qué? Porque uno desea, o sea, uno desea y desea placer, ¿no? Pero al final cuando uno desea placer viene con dolor, pues necesariamente, entonces lo que te enseña el budismo es a dejar de desear, por lo menos, o sea, igual hacer tu vida, ¿no? Pero dejar de sentir que posees a los demás, sentir que tienes el control absoluto de las cosas, simplemente ser como una hoja en un río, ¿no? Más o menos y aprovechar el flujo del río y hay muy pocas cosas que vas a poder maniobrar, normalmente vas a simplemente seguir por el río, ¿no? Y eso te va a dar, supuestamente te hace tener una vida mejor, ¿no? Más pausada, más relajada, más sabia, ¿no? Que las personas desesperadas que buscan más placer y más placer y más placer y al final les va a venir más dolor, ¿no? Ahora, yo creo que es importante separar la técnica de la filosofía con la que viene, o sea, la técnica y pasan a la técnica de meditación puede venir sin necesidad de venir con toda la carga filosófica del budismo. Ahora, yo no tengo mucho en contra del budismo, de hecho, me gustan ciertas corrientes, pero aún así lo veo cargado porque, como dijo Julio, todavía hablan de la reencarnación y todo esto viene, el noble alto y prescendero tiene mucho que ver con eso, la rueda del alma tiene que ver con eso. Con el hinduismo, ¿no? Porque el budismo en su origen, como lo plantea Cierta Otam, es más una filosofía y él probablemente haya sido no creyente, ¿no? Él no rezaba, nada, sino que el budismo a la hora que se expande hacia el sur de la India y hacia Asia, se expande como una filosofía y es adoptado por diferentes culturas que ya tienen sus dioses y que el budismo ayuda de una manera para fundamentar filosóficamente cada una de esas religiones, ¿no? Desde la India hasta China y Japón, ¿no? Pero la filosofía es parecida, ¿no? Sí, y una de las charlas también habla sobre cómo la técnica de Pazana es la, entre comillas, original técnica de Cierta y cuentan la historia, ¿no? De cómo llegó la técnica, cómo regresó y cómo resurgió, que había sido olvidada, bla, bla, y a mí lo que me gusta es que también hablan de eso, ¿no? De que muchas técnicas de meditación te hacen visualizar una imagen, te hacen pensar en un mantra, te hacen cantar o te hacen moverte o incluso te hacen, hay meditación con bailes, o sea, hay muchos tipos de meditación, ¿no? Pero siempre es algo externo y siempre eres tú modificando la realidad para entenderla cuando en realidad esta técnica se basa precisamente solamente tú ser el observador. Yo tengo un CD de orientación para una de esas meditaciones. Yo tenía un gran amigo budista que ya falleció hace unos tres años. Ya reencarnó. Ya reencarnó. Ya pasó otra vida. No lo sé, ¿verdad? y bueno, él terminó viviendo porque él pertenecía a una escuela del budismo que se llama El Camino del Diamante y hay un... en occidente su mayor difusor es un lama danés que se llama Olén y Dal es un tipo que se parece a Sting y este... y de hecho hace varios años ¿canta la misma canción durante el de 40 años? no sé, me encargaron que subtitulara pues uno de sus DVDs de sus conferencias de hecho este lama viene acá cada dos años y la última vez que lo vi en vida mi amigo fue en el Humboldt donde este lama vino y dio una conferencia y después con el tiempo me dejó un CD justamente y me hablaba de justamente de que hay que visualizar una luz que baja de la cabeza hasta el pecho etcétera ¿no? y cosas así ¿no? este visualiza estas imágenes y era todo una guía para hacer una meditación en casa en cualquier momento dicen en la oficina ¿no? donde donde quiera que estés ¿no? y y era interesante ¿no? tengo incluso me dejó como una, dos, tres copias del mismo CD así que por ahí voy a el problema con las cosas exteriores es que te hace dependiente de lo exterior uno y y que no te deja o sea te está saltando un paso y el primer paso es tu cuerpo es lo que más puedes reconocer y lo que más con lo que más puedes como que practicar porque el punto de la impermanencia y todo este punto de sufrimiento es que practiques practiques a no reaccionar cuando te duele a no reaccionar cuando estás aburrido a no reaccionar cuando te pica y porque otra de las partes importantes también es cuando te concentras o cuando te empiezas a concentrar tu cerebro empieza a pensar toda clase de pensamientos que si empiezas a pensar lo que sea y una cosa que yo me di cuenta y que reforzó mi idea es que te das cuenta que tú no eres quien piensa tus pensamientos porque hay millas de pensamientos surgiendo que tú no los has activamente decidido pensar son pensamientos que surgen porque pueden simplemente son posibilidades y surgen y piensas cualquier cosa piensas y piensas piensas lo que piensas usualmente porque siempre hay pensamientos dando vueltas en tu cabeza y eso me suena un montón una vez vi un video de cómo deshacerte de un TOC o algo así de un trastorno obsesivo compulsivo o de pensamientos obsesivos y justamente decía eso o sea que los pensamientos van a estar ahí y lo que tú tienes que hacer o aprender en realidad a no reaccionar sobre esos pensamientos sí claro pero siempre van a estar ahí y bueno era de una psicóloga creo o psiquiatra no recuerdo y más o menos va por ahí porque el dolor siempre va a estar ahí lo que tú tienes que hacer es no reaccionar excesivamente o sea el dolor al fin y al cabo el dolor acuérdese que no somos diseñados somos como somos evolutivamente y biológicamente porque somos así en una serie de adaptaciones y ensayos y errores entonces el dolor es nuestro entre comillas aviso de que algo malo está sucediendo o puede suceder pero pero como es una como tenemos relaciones sociales mucho más avanzadas de lo que deberíamos de lo que cualquier otro primate tiene entonces ese mismo dolor se traduce como el estrés ¿no? se encuentra en situaciones que son completamente ajenas a las situaciones en las que el dolor surgió como mecanismo entonces tenemos dolor psicológico tenemos sufrimiento de otro tipo no solo físico sí es interesante como el cableado que se usa para el sufrimiento más avanzado digamos no el dolor simple que te cortan es el mismo que se utiliza para reaccionar ante el estrés ¿no? entonces cuando nos estresamos cambian los niveles hormonales cuando se libera adrenalina no la adrenalina etc. ¿no? baja el sistema inmune no sé baja la defensa inmune y nos preparamos para atacar o huir ¿no? el problema con las especies sociales en especial con los simios es que reaccionan de la misma manera ante circunstancias sociales ¿no? ante digamos no sé no me mira o me mira mucho o me odia o ya o ya no quiere salir conmigo etc. entonces cualquier entonces estamos estresándonos por cuestiones sociales y reaccionamos como si nos atacara a un león ¿no? entonces eso a la larga es insostenible porque genera un sistema digamos deprimido donde van a empeorar todo tipo de problemas de salud ¿no? y esto me recuerda antes de pasar quiero bueno antes de cerrar ese punto me recuerda el hecho de que la gente se toma demasiado en serio a sí misma es bueno como que suéltense un poco y dejen de pensar o sea la realidad existe si te caes te duele ¿no? no te tires de un segundo piso porque probablemente quedes paralítico o lo que sea no sé qué te pasa depende de la posición en la que caigas pero eso no significa que tengas que tomarte todo con la seriedad con la que se requiere tomar o por lo menos no todas las cosas ¿no? y como tú dices mucha de esta estructura social es bueno para mí es muy un poco vacía ¿no? o sea no es tan importante como como podría parecer no todas las cosas algunas cosas sí lo que Luciana comentaba es cierto ¿no? en psicología por lo menos se recomienda no actuar sobre los pensamientos negativos ¿no? entonces tú tienes alguna obsesión una obsesión es una idea recurrente en la mente ¿no? puede ser paranoide ¿no? puedes pensar que te van a atacar o te van a seguir qué sé yo y no tienes ninguna razón para pensar que eso vaya a ser así entonces lo ideal es dejar que la obsesión aparezca en la mente y no actuar sobre ella ¿no? porque a la hora que actúas sobre ella estás todavía reforzando esa conducta y ya con pensarla ya con pensar una idea refuerzas la idea y cuando la actúas se refuerza aún más y se generan mayores se generan inclusive patrones de conducta a partir de ese pensamiento y va a ser más fácil que el pensamiento regresa ¿no? o sea si tienes ideas sucesivas sobre por ejemplo las ondas electromagnéticas no te hagas un sombrerito de papel aluminio claro lo que lo que tendrías que hacer es bueno primero revisar que no hay ninguna razón para pensar eso ¿no? llegar a la vida racional pero hay pero muchas fobias son irracionales muchas fobias por más que tú le explicas al paciente que un perro no te va a matar o que una o que no hay arañas venenosas en Lima que se yo ¿no? igual van a reaccionar de manera exagerada entonces ahí se en la terapia se hace lo contrario o sea no se busca convencer al paciente de que no le tenga miedo y que no va a pasar nada al contrario si el perro es peligroso el perro te puede morder pero aún así tú lo vas a superar y vas a este ¿no? y aplicas técnicas a profesionales sucesivas donde le das tareas al paciente para que salga al parque para que se acerque tantos metros un perro y poco a poco diseñas la terapia para que ya al final pueda inclusive tocar un perro ¿no? bueno ahora lo que comentaron quiero comentar sobre la meditación estoica yo escuché la primera vez que escuché sobre eso yo iba a escuchar sobre el estuicismo pero sobre la meditación estoica fue en un programa de Rational Speaking porque Pilucci Máximo Pilucci se ha vuelto estoico bueno se volvió estoico creo que el año pasado y estaba comentando sobre su rutina de un retiro que hizo en el que hablaban sobre la meditación entonces bueno de lo sumo la parte de la meditación y la que Vítor comentó sobre esperar lo peor o esperar no esperar nada parte de la meditación también consiste en eso en el inicio del día pensar qué es lo peor que te podría pasar qué es lo peor que podría suceder durante el día y una vez que ya lo piensas entonces ya estás listo estás preparado para lo peor que podría haber pasado en el día entonces no te puede afectar si ya lo modelaste ya lo practicaste en tu cabeza entonces la realidad no te va a afectar de esa manera siempre y cuando no te obsesiones con el pensamiento eso es lo que también recomendaba Seneca Seneca era pesimista y recomendaba pues meditar todos los días sobre la medida de lo posible no sobre las cosas que vayan a salir bien sino en todas las cosas que podrían salir mal justamente para tener planes de contingencia y poder aplicar esos planes de contingencia en el momento que las papas queman porque cuando se sucede algo terrible normalmente uno no tiene la tranquilidad mental para tomar las buenas decisiones y corre el riesgo de actuar emocionalmente pero si ya lo has meditado bien si ya has tomado en cuenta qué podría salir mal y tienes un plan de contingencia simplemente lo aplicas y lo contienes antes de que empeore en cambio si no has reflexionado bien si es que has asumido que todo en la vida va a ir muy bien y que no van a haber problemas entonces cuando surjan los problemas no tienes cómo reaccionar bueno y otra otra de los ejercicios que tenía antes de dormirse era pensar en algo que había salido muy bien durante el día y como que felicitarse a sí mismo por haberlo hecho bien algo que había salido mal durante el día y pensar en cómo podría haberlo cambiado para que salga bien y acá tengo una nota porque una variación que encontré yo es no pensar qué pudiste haber cambiado sino qué estabas pensando en el momento y qué debiste haber pensado en el momento no tanto qué debiste haber hecho sino qué debiste haber pensado qué modelo mental debiste haber tenido y por último pensar en algo que debiste haber hecho y no hiciste para saber cómo hacerlo la siguiente vez esas son otras cosas que hacer antes de dormir Julio está haciendo muecas pero no habla si todo el mundo hiciera eso el mundo sería un mejor lugar la gente lo que importa es crear espacios de reflexión y que sean constantes porque si no cómo vas a corregir los errores cómo vas a mejorar en tu vida cómo vas a elegir a tus amigos cómo vas a elegir a dónde invertir qué decisiones tomar si es que no meditas si es que no reflexionas específicamente sobre los errores regresando a la pregunta original todos aquí se consideran espirituales pero no religiosos ¿verdad? ¿o cómo es? sí creo que es mi caso porque por ejemplo yo practico la astronomía ¿con tu sombrerito de Merlin? cuando se puede o sea que debiera ser en invierno las noches de luna nueva principalmente fines de semana trato de salir de Lima con telescopios con un grupo de amigos todos aficionados a la astronomía y me parece que eso tiene que ser una clase de espiritualidad o sea sentir como que tienes un entendimiento mucho más profundo porque es empírico de las distancias que hay en el universo y de los objetos de las magnitudes entonces es una situación que sale de lo cotidiano y te hace pensar en la realidad me parece que esa es una parte de la espiritualidad claro la ciencia puede ser fuente de espiritualidad en el libro de Richard Dawkins sobre descociendo el arcoíris no sé si lo han leído yo lo empecé dice bueno porque muchos se quejan de que Newton a la hora de entender la luz le quitaba el romanticismo a lo que es un arcoíris pero lo que dice Richard Dawkins es que simplemente la ciencia te da un nivel si quieres más profundo para entender la realidad y no tendría por qué quitarle la belleza poética o la metáfora de las cosas tú puedes agarrar una flor y describirla con una poesía pero también puedes describir la estructura de la flor y eso también es bello a cierto punto y también puedes entender cómo la flor evolucionó a lo largo del tiempo y eso también es poético es lo que también dice en el libro la magia de la realidad te explica qué cosa es la magia bueno en realidad hay algo de magia en la observación de la naturaleza o sea es un tipo de belleza Luciana tú tenías un pero ah que a mí me gustaría poder hacer esas cosas de meditación y todo pero no sé meses pero creo que lo voy a intentar en algunos meses lo bueno es que recomiendan que no lo intentes sola sino que vayas a un retiro ah ok bueno pero continúen yo yo no me considero espiritual creo que no lo soy pero no no estoy segura pero creo que no tal vez es porque tenemos diferentes definiciones de lo que significa ser espiritual Julio te está desaprobando con tu cabeza no 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 estoy aprobando lo que dice porque esa palabra está muy cargada si mucha vibra muchos colores que otra palabra podemos utilizar ninguna o sea no a mí me a mí me parece que al momento en el que está ahora podríamos apropiarnos de la palabra y utilizarla porque espiritual yo creo que significa simplemente abarcar o intentar como que ver más allá de la realidad que se presenta ante tus ojos de manera de manera cotidiana claro a la hora que tú miras por un microscopio a la hora que tú miras por un telescopio a la hora que extiendes tus sentidos te estás abriendo nuevos estados de conciencia a la hora que entiendes un modelo científico entonces si definimos la espiritualidad como la búsqueda de estados distintos de conciencia el problema es que espiritual viene de espíritu y el espíritu es por definición aquello que no es material no, ¿cuál es el problema? mira, yo soy psicólogo y no creo en el alma la psicología tiene como etimología el estudio del alma pero las palabras van cambiando el sentido etimológico de la palabra de ahí evoluciona y tiene a veces poco que ver con pero eso es muy complicado porque en verdad no puedes luchar contra siglos de una acepción que se ha dado un término yo he luchado contra la palabra alma hace mucho tiempo pero la verdad que creo que es una batalla perdida hay que buscar de repente un nuevo término es muy difícil en mi muro tengo una frase de un de un, no sé es un autor un conferencista indio llamado Javed Akhtar y él dice al final dice tratemos de aclarar el significado de esta palabra espiritualidad significa amor a los semejantes que trasciende religión casta credo raza es eso entonces no tengo problema excepto que a eso lo llamo humanidad significa amor por las plantas los árboles las montañas los océanos los ríos los animales el mundo no humano si es eso tampoco tengo problema excepto que a eso lo llamo conciencia ambiental significa una sentida consideración por instituciones sociales como el matrimonio la paternidad las artes la jurisprudencia la libertad de expresión pues de nuevo no tengo problema como no estar de acuerdo yo lo llamo responsabilidad civil significa explorar tu propio mundo y tratar de entender el sentido de tu vida quien objetaría eso yo lo llamo introspección autoevaluación significa yoga podemos conocerlo con muchos nombres pero yo llamo a eso cuidado de la salud aptitud física si la espiritualidad significa todo eso no hay que debatir pero su raíz es la palabra espíritu la conciencia suprema que conoce la verdad cósmica la cortina de humo tras la que se refugian los religiosos avergonzados de la religión pero la clientela de la religión y la espiritualidad es diferente si la religión es el opio del pueblo la espiritualidad es el tranquilizante del rico un fraude puede ser pero de nuevo creo que es un tema de definición yo también tengo uno en mi muro que dice espiritual pero no religioso significa algo así como homosexual pero no marica gracias gracias pero yo creo que es una cuestión que tenemos que trascender las definiciones pero es verdad las palabras vienen cargadas las palabras vienen ya como una carga y bueno asumo Iván que tú no te consideras espiritual entonces realmente no es decir ya esas cosas para mí para mí sencillamente son desarrollos del cerebro y todo lo que es emanación del cerebro como es un órgano biológico por lo tanto es manifestación de la materia y todo está dentro del mundo material y se acabó el asunto no hay más que discutir pero hay una espiritualidad materialista pero es lo que menciona actar ya ves actar o sea ya puedes tener conciencia social puedes tener responsabilidad civil puedes tener conciencia ambiental todo eso tu deseo de formar parte de un todo de la comunidad de algún deseo altruista alternado con tu individualismo todo eso se resume en manifestaciones mentales hay una diferencia para mí cuando yo comparo las diferentes definiciones de espiritualidad no solamente en aspectos seculares sino también en grupos religiosos más o menos todo coincide en que es una búsqueda antes Víctor dijo por ejemplo que es la búsqueda de estados especiales de conciencia o estados alterados de conciencia yo también coincido con esa definición y yo creo que una cosa es desear por ejemplo o tener conciencia ambiental o conciencia social pero ya buscarlo es un poco más activista por ejemplo yo antes de antes de como es que yo salgo a hacer astronomía en invierno todo pero antes de hacerlo yo me interesaba mucho por este por la literatura sobre sobre el espacio por cosmología pero no buscaba más allá de eso cuando comencé a comprarme equipos telescopios oculares sentí que la cosa se volvió distinta y creo que esa diferencia me parece que es lo que yo llamaría espiritualidad o sea es una actitud distinta yo creo que Iván tú puedes mantener a unas categorías y bueno puede ser que el término espiritual desaparezca en buena hora y sea reemplazado por otros pero también se puede mantener y se puede mantener en personas que creen en el naturalismo sin ningún problema y simplemente las puedes definir como estados distintos de la mente al final todo es producto de la mente y la mente tiene como soporte funcional del cerebro eso no hay ninguna duda dentro del grupo en el que estamos conversando pero igual hay algunos estados de la mente que van a ser que te van a abrir nuevas puertas por así decirlo que te van a llevar a niveles distintos que te van a llevar a entender la realidad como un todo y que no la puedes escribir pero entiendes digamos lo que decía Adrián la vastedad o lo amplio y lo vasto que es el universo a la hora de ver por un telescopio a veces claro es un número que no te lo puedes meter en tu cabeza porque es muy lejos pero igual puedes tener una sensación y esa sensación le puedes llamar un estado espiritual ahora yo creo que por más que cambie dentro de este círculo de personas materialistas ateas o agnósticas y con cierto conocimiento de ciencia la palabra va a tener un significado diferente al que en este mismo momento estén usando otras personas que estén haciendo en este momento una ceremonia de la semana previa a la luna llena entonces yo creo que así como la palabra meditación la palabra meditación tiene diferentes contextos justo Víctor puede ser meditar sobre tus actos pero en realidad dentro del contexto y pasan a meditar precisamente significa no pensar sino solamente observar y experimentar entonces son palabras que siempre van a tener un diferente uso dentro del grupo en el cual se estén llevando y ahí vamos a cerrar porque ya se nos hace tarde pero ah y Julio ¿tú eres espiritual? no ¿espirituoso? no ¿espiritista? no yo soy espirituoso ahí sí todos ¿no? sí claro había había esta película que creo que es del 2002 este Bedazzled creo que era El Diablo con el Diablo es realmente el remake de una tremenda película inglesa que se llama igual Bedazzled pero que le pusieron en Latinoamérica un Fausto moderno era con Dudley Moore y Peter Cook y muy buena la pasé una vez hace tiempo en la Perat y y esta película en esta película pues el el case de Diablo Peter Cook tiene sus oficinas en Londres ¿no? entonces ahí hace sus contratos compra almas esas cosas entonces y y en el y en el cartel de la calle decía pues ¿no? su nombre y decía buys buys and sells spirits ¿no? pero se refería a bebidas alcohólicas pero en inglés dice spirits se refiere a que compraba almas pues no hacía sus hacía sus sus contratos ¿no? había un tipo dormido ahí este y él dice hey pero mi contrato ¿cómo lo vamos a hacer? ah sí sí pereza nos ayudará es abogado ¿no? y así y así sucesivamente pero esa película la recomiendo mucho ¿no? está llena de de esta clase de juegos de palabras ¿no? que no se entienden si no sabes inglés sí porque recordemos sí porque recordemos que al fin y al cabo el lenguaje como el dolor y ya hemos hablado de esto simplemente es un intento bruto de unos monitos que están jugando a ponerse corbata bueno ahora vamos a jugar ciencia ficción ahora vamos a jugar ciencia ficción en este juego expongo tres datos o noticias dos de las cuales son verdaderas y una es falsa y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa y el tema de hoy es el autismo yo estoy por ahí ya número uno riesgo de autismo aumenta con madres adolescentes número dos dieta de alto índice glucémico reduce los síntomas del autismo en ratones número tres psicólogos desarrollan primera autoevaluación en adultos por conductas repetitivas en el autismo ¿puedes repetir Luciana? no quiero decir autoevaluación otra vez ¿sí? ni autoevalúo autoevalúo pero ¿puedes repetir la tres otra vez? porque ahora lo he apuntado nada más autoevaluación psicólogos desarrollan primera ¿qué? autoevaluación un test de autoaplicación o sea te dan el test tú mismo lo aplicas y tú mismo ves los resultados sin ayuda del psicólogo y te dice que eres autista ya yo empiezo entonces este la primera que las madres adolescentes tienen mayor riesgo de autismo ¿no? esa es la que era esa sí creo que puede ser verdad me parece que bien bien plausible ¿no? después este alto índice glucémico reduce síntomas de autismo en ratones me parece que este no sabía que había autismo en ratones en primer lugar ¿no? de repente cerebro los ratones que no comen ¿qué es? no sé yo creo yo creo que por ahí me parece rarísimo pero son síntomas no más no sé qué será no entiendo la pregunta la tercera este autoevaluación en adultos con conductas repetitivas me parece que sí esa puede ser o sea que han creado un test o una prueba para que uno mismo pueda evaluarse no tiene nada de raro yo diría que la segunda es la la falsa yo también yo voy por ese lado también no estoy no estoy seguro de haber leído exactamente de estos de de estos potenciales de de autismo en madres gestantes pero la primera no sé es muy difícil de descartar ¿no? o sea no conozco el dato pero suena muy coherente y la tercera también ¿no? es decir la segunda es esto que esto de los ratones no me no me no me no me no me no me termina de convencer ¿no? de decir cómo se ha determinado autismo en los ratones ¿no? entonces porque y por otro lado no he investigado mucho ¿no? exactamente sobre autismo tengo entendido que es algo hereditario y y y que no tiene que ver con las dietas no sé bueno acá si una dieta pueda reducir dice algunos síntomas entonces la verdad que no lo sé o sea la veo muy objetable por varios sentidos ¿no? que haya que se haya determinado autismo en ratones en primer lugar que el autismo esté relacionado con dietas y que el autismo tenga síntomas como como que tuviera una somatización determinada que que con un alto que con un montón de azúcar te la puedas este no sé no sé o sea es incidente por una cuestión de varias intuiciones y yo descarto la dos también yo creo que la última sí tiene sentido ¿no? tú puedes hacer una prueba psicológica que te la puedes aplicar inclusive por internet puedes pasar algunas preguntas y tú responder y autodiagnosticarte yo no veo ningún programa con la 3 la segunda diagnosticar autismo en ratones puede ser puede ser hay unas conductas repetitivas que tienen los autistas como moverse de lado a lado que se podrían observar en ratones es verdad que los ratones tienen algunas conductas repetitivas como por ejemplo querer conquistar el mundo ¿no? todos los días es lo que necesitamos hacer todos los lunes aquí en la día escéptica bueno entonces sería y yo sé que el azúcar funciona como un narcótico a veces te puede relajar y no me sorprendería que si te intoxicas con azúcar o sea baje el bamboleo o las conductas relacionadas al autismo y la primera la primera de madres adolescentes que tengan hijos con mayor incidencia de autismo ahí sí no veo ningún mecanismo por el que eso pueda ser cierto yo creo que la 1 es la falsa ¿alto yo? ya yo creo que la 2 entonces nadie dijo la 3 ¿qué? ¿nadie dijo la 3? ay Dios ya dale voy a barrer ya la número 3 que no la voy a volver a decir claro ¿qué has desarrollado o qué? es ciencia es ciencia ya bien acertamos todos ahí la primera prueba de de eso de lo antes referido diseñado diseñado para ayudar a los médicos a diagnosticar el autismo en adultos ha sido desarrollado por un equipo de psicólogos estos comportamientos incluyen hábitos y rutinas comunes como alinear los objetos o la organización de ellos en los patrones o insistiendo en que los aspectos de una rutina diaria siguen siendo exactamente el mismo ahora vamos con la número 2 dieta de alto índice glucémico reduce los síntomas del autismo en ratones y es ficción me reencuentro con el bol sí es cierto han acertado varios pero bueno julio dijo que no sabía por qué eso no importa y este y las razones que ustedes han dado iban y adrián no no es exactamente por lo que es ficción se hace mal con los exámenes para marcar les voy a leer el número de personas diagnosticadas con autismo ha aumentado dramáticamente en las últimas dos décadas por razones que no están claras una dieta recomendada para los diabéticos mejoró signos de autismo en ratones aunque preliminar y todavía no probados en humanos los hallazgos podrían ofrecer pistas para entender una posible causa del autismo lo que es interesante también es que leí que habían hecho un estudio hace poco que bueno yo no sabía pero hay mujeres que desarrollan diabetes en el embarazo y estas mujeres tenían una alta probabilidad de que el bebé salga autista entonces y justo esta otra noticia no sé parece que hay algo con el azúcar y aumenta tal vez los síntomas de autismo no sé todavía no está claro una vez lo que quisiera saber es cómo cómo han determinado el autismo en los ratones me parece interesantísimo hay un montón de estudios de autismo en ratones sí eso es una muy gracia una vez leí no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy segura pero voy a buscarlo que bueno muy aparte de la controversia de las vacunas una vez que los niños ya tienen autismo yo sé que hay que cortarles ciertos medicamentos creo que también el gluten está incluido no estoy segura pero creo que en general se les baja el azúcar o sea creo que sí es el estándar de cierto tipo de dietas para el autismo no que sea la causa del autismo sino para reducir los síntomas del autismo pero lo voy a averiguar ya pero sí no tengo la menor idea es más sospecho sospecho que lo hice en una película de adolescente y se me ha quedado a ver sí parece que por ahí va pero todavía no tienen las cosas claras y el número uno riesgo de autismo aumenta con madres adolescentes es ciencia el estudio multinacional más grande de la historia sobre la edad de los padres y el riesgo de autismo financiado por Autism Speaks encontró aumento en las tasas de autismo entre los hijos de madres adolescentes y entre los niños cuyos padres tienen relativamente grandes brechas entre sus edades el estudio también confirmó que los padres mayores de entre 40 y 50 años corren más riesgo de tener hijos con autismo el análisis incluyó a más de 5,7 millones de niños en 5 países espera pero dijiste brecha o sea siempre y cuando tengan un hijo con una persona menor dije brecha dijo brecha julio si si dije brecha no dice que encontró aumento en las tasas de autismo entre los hijos de madres adolescentes y entre los niños cuyos padres tienen relativamente grandes brechas entre sus edades en los dos casos en los dos en verdad en los tres porque también está que los padres tienen entre 40 y 50 años también hay no 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 es que julio está viendo su celular y julio antes me ha me ha dicho que yo no debo estar viendo otras cosas que no son parte de la diséutica entonces le estoy haciendo ahorita vergüenza pública julio porque está revisando cosas en su celular vergüenza pública muy mal julio ya perdón nos está haciendo nos está haciendo fubbing 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 es eso es este ignorar a a la persona con la que estás hablando por estar mirando tus señores sí estás ignorando la ley escéptica ¿qué les estaba diciendo? yo ahora me he hecho shaming sí te he hecho shaming espera espera ya me olvidé ya fue en fin bueno entonces ganaron pero por las razones equivocadas no importa ganar es ganar sí eso dijeron todos los experimentos en los que se han convertido ahora en fin bueno la cita racional es la ciencia moderna ya no la ciencia moderna ya no niega el espíritu y eso eso hace época y como lo dijo Hans Kuhn la respuesta estándar a la pregunta crece del espíritu solía ser por supuesto que no soy un científico pero muy pronto se va a convertir en por supuesto que crean el espíritu soy un científico y es de Ken Wilber que es un filósofo medio new age y ya y ya está y si no les gusta tengo otra y la otra y la otra que tengo es la mente es la mente es un bastardo cruel mentiroso y poco fiable que no puede ser confiado ni siquiera con una onza de responsabilidad y es de lores jord so voy a buscar cómo se pronuncia esto jord so sober slo 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 no sé ni siquiera es slo 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 bueno y así concluye la edición 35ta de la yesceptica recuerden suscribirse y dar like en facebook en twitter en ebooks en itunes en youtube revisar la página yesceptica.org no hacer unas reseñas hacer unas reseñas ¿ya no te han hecho alguna reseña? no ¿por qué no te han hecho alguna reseña? muy mal muy mal chicos public shopping para ustedes este y no los hagan full y si quieren no me importa chao chao